Música Honorable Asamblea El pasado miércoles 6 de febrero fue presentada por el diputado Abel Guerra Garza del Grupo Parlamentario del PRI una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos En su exposición de motivos, alude a la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que fue aprobada por las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobada ya por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de este año Cabe mencionar que con esa reestructuración de la Administración Pública Federal, CEDATU se le asignaron nuevas atribuciones además de las relacionadas con la materia agraria las relativas a la materia de asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano que antes le correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL por ello una de las nuevas tareas de la nueva dependencia tiene que ver con el reconocimiento del perfil predominantemente urbano que hoy caracteriza a la población de nuestro país en un marco donde la mitad de la tenencia de la tierra proviene del régimen agrario se integra así bajo la responsabilidad de una sola dependencia del Ejecutivo Federal los elementos para formular, conducir las políticas que tienen que ver con el tránsito de la propiedad rural al espacio urbano el propósito es poner orden y límites al crecimiento de nuestras ciudades evitando la construcción de conjuntos habitacionales en espacios suburbanizados sin servicios y sin calidad que hemos atestiguado en los últimos años uno de los instrumentos fundamentales de la nueva dependencia para cumplir con esas responsabilidades a su cargo lo constituyen la planeación regulación de los procesos de fundación crecimiento, mejoramiento conservación de los centros de población que determina la ley general de asentamientos humanos por lo anterior uno de los objetivos de la iniciativa que comentamos es armonizar y actualizar sus disposiciones con las reformas de la ley orgánica de la administración pública federal estableciendo expresamente la competencia de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre otros elementos la iniciativa también propone ampliar los objetivos fundamentales de la ley general para propiciar condiciones de armonía y orden en el desarrollo territorial del país para su aprovechamiento óptimo y generación de bienestar y vida digna en todos sus ámbitos agrario, urbano, ejidos y comunidades centros de población en general ciudades, áreas metropolitanas desarrollo regional y de vivienda se propone determinar que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población rural y urbana mediante una visión integral entre ámbitos agrario y urbano con el objetivo de que efectivamente el territorio y su desarrollo contribuyan con su óptimo aprovechamiento en el bienestar de la sociedad Otras propuestas de la iniciativa tienen que ver con precisar y desplegar atribuciones de la sedatu en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del país entre las que destacan las de generar políticas públicas respecto del aprovechamiento del territorio de la canalización de las energías en el ámbito agrario así como la conformación de programas de vanguardia que permitan definir criterios para lograr el armónico desarrollo de las ciudades en expansión y de las áreas metropolitanas con un enfoque integral de las infraestructuras los servicios el medio ambiente la vivienda y el desarrollo regional sustentable por todo esto el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor del dictamen gracias compañeras y compañeros diputados muchas gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias gracias